hola amigos hola a mi hola amigos hola amigos hola chavalotes que tal hola amigos que tal estáis se acaban de descubrir unos extraños agujeros en mercurio con unas formas extrañas y al parecer recién hechos qué o quién se molestaría en hacer estos agujeros tan extraños hasta la fecha nunca vistos ningún otro planeta del sistema solar porque han escogido mercurio será cosa de una raza alienígena o será algo natural los científicos están trabajando sobre este proyecto están estudiando la materia pero lo que está claro es que estos agujeros que han descubierto la sonda espacial messenger nos están dejando perplejos a todos como veis en la fotografía la verdad que el equipo señala que los huecos son más pequeños que las piscinas volcánicas conocidas y los agujeros aparecen en lugares donde es poco probable que hubiese actividad volcánica como hemos explicado parecen recientes y no muestran ni un cambio posterior ni nada me recuerda que tienen cierta similitud con agujeros en los casquetes polares en marte que ahora que lo comento es una región conocida por los astrónomos como terreno de queso suiz bueno sabemos que los huecos de marte se forman a medida que el hielo de dióxido de carbono se volatiliza convirtiéndose en gas sólido durante los cambios de temperatura de las estaciones pero claro los huecos de mercurio tienen lugar en roca sólida no en el hielo como en marte entonces pues es una especie de nuevo proceso geológico extraño cuando menos los científicos están debatiendo sobre esto y se creen que son materiales volátiles calentados por el sol que desprenden azufre pero hasta ahora no está muy aclarado todo este tema y bueno si bien parecen formas muy extrañas hechas por extraterrestres nadie sabe con exactitud hasta la fecha qué o quién o qué proceso geológico los ha formado nos vemos en otro nuevo blog chao gente y y